Mientras tanto, el COVID y los casos positivos están avanzando en la provincia. El último reporte de las últimas 24 horas habla de 1.367 casos en toda la bota santafesina y 107 en la ciudad de Santa Fe, 41 muy cerquita en Santo Tomé y 543 en Rosario. A eso hay que sumarle 14 fallecidos y muchísimas personas, un número que también crece y donde la sanidad hace foco es en la cantidad de personas que están internadas. 200 en sala común y 119 en terapia. Después de conocerse el último reporte epidemiológico, desde ayer el departamento de la capital está considerado también zona roja por el nivel de contagios y de casos positivos. Y es por este motivo que desde el Poder Ejecutivo Municipal también anunció en el día de hoy cuáles son las medidas que se van a tomar con la finalidad de evitar la circulación del virus y el número de contagios. Y es por eso que, a pesar de que hay una adhesión, hay reuniones del Poder Ejecutivo con distintos sectores productivos con una única finalidad, reforzar los protocolos que ya fueron autorizados en su momento. En términos generales, podemos decirles que el municipio se adapta a las disposiciones de provincia y nación. Las acciones son articuladas a partir de reuniones con distintos sectores. El municipio se acomoda a las disposiciones emanadas desde nación y provincia, recalcando que las actividades productivas podrán seguir desarrollándose de manera cuidada. En el día de ayer estuvimos reunidos con el sector gastronómico y en días previos con otros sectores para ir evaluando las distintas cuestiones que están atravesando cada uno de los sectores. Particularmente, las modificaciones que se dan a los horarios de circulación hace que el sector gastronómico vea reducido el horario en el que venía trabajando, teniendo la posibilidad de hacerlo hasta las cero horas del día. Y reduciéndole el aforo al 30%, que es lo que se establece tanto en el decreto nacional como en el decreto provincial que adhiera al mismo. Nos pareció importante y oportuno, previamente a estas normas, empezar a reunirnos con los sectores para poder articular distintas acciones que nos permitan ir fortaleciendo y volviendo a tomar la importancia que tienen que tener los protocolos. Estamos convencidos que las actividades productivas se pueden desarrollar de manera cuidada. Estamos convencidos que hemos adquirido experiencia el año pasado como para que estos protocolos se cumplan de manera adecuada. Eso nos va a exigir, en base al nuevo aforo, un trabajo desde el municipio que tenga que ver con fijar las capacidades y que seguramente vamos a articular distintas campañas de difusión y distintas campañas de concientización junto a los sectores privados. Lo relacionado a la nocturnidad, en lo que respecta a locales habilitados en capacidad de horarios, los límites de circulación y las aglomeraciones en espacios públicos merecerán un especial control. El transporte de pasajeros, en tanto, deberá cuidar la aireación de los espacios. En lo que tiene que ver con la nocturnidad, más que nada en los locales habilitados de capacidad y horario, esos son los dos ejes fundamentales en términos también de protocolo. En lo que tiene que ver con la restricción a las cero horas de circulación, que eso es importante decirlo también, con un trabajo articulado con policía, con las fuerzas también de seguridad. Seguramente se generarán entramados con las fuerzas federales, en todo lo que tiene que ver con la circulación en los corredores, y sobre todo con la disuasión en los espacios públicos, que bien sabemos es una competencia de la provincia, pero nosotros también estamos acompañando y colaborando con los diferentes dispositivos de control de tránsito, de circulación y también de nocturnidad. Entonces, en esto es amalgamar esfuerzos, me parece que esa es la tarea primordial, el objetivo primordial. Y antes que nada, también enfatizar en esta suerte de acuerdo y de pacto que tenemos que hacer entre todos los sectores para poder sobrellevar esta segunda ola de COVID. Lo que tiene que ver con el transporte, un elemento fundamental en esta instancia es la aireación de los espacios, que tengan esa ventilación que es cruzada y que de alguna manera es importante resaltar en este momento. Vamos a trabajar con las puntas de línea, con todas las puntas de línea, con la verificación de la sanitización de las unidades, con la verificación de la aireación, con la verificación que queden abiertas las ventanillas. También vamos a proveer una suerte de fajas para que esto pueda mantenerse. Y también luego en los diferentes recorridos, en puntos estratégicos de circulación de la ciudad, que nosotros ya tenemos mapeado y georreferenciado, poder trabajar también en la constatación y verificación que eso se continúe durante todo el recorrido.